bienvenidos y gracias por compartir nuestros vídeos sabéis que nos han tumbado twitter por dar nuestro vizum el vizum es 630 915 002 y queremos repetirlo una y otra vez porque creo que aquí no nos van a censurar en cualquier caso nos puedes encontrar en telegram en instagram y aquí en youtube que seguimos creciendo que os damos las gracias por compartir este vídeo titulado marlaska traidor hoy vamos a hablar de la traición de marlaska y nos vamos a ajustar a la definición de la rae hay una más sentimental que dice de la infidelidad de vida y el ejemplo es el de judas iscariote que vendió a cristo por 30 monedas y hay otra más jurídica que tiene que ver con traicionar a la patria por parte de los ciudadanos o con traicionar la disciplina por parte de los militares esta definición tan facha no la he hecho yo la he hecho la real academia de la lengua juzgad tras este reportaje si la referencia a marlaska traidor tiene que ver con lo sentimental con lo sensible o tiene que ver con que se siente delante de los que fueran sus compañeros el antiguo juez os invito a que busquéis en la red quién era el juez lópez guerra y su trayectoria y como poco a poco fue consiguiendo incluso apoyó en los distintos tribunales europeos que nos sancionaran como por ejemplo por torturas a los terroristas de la banda terrorista eta que fueron interrogados tras su atentado en la t4 bueno pues este fue el encargado de la derogación de la doctrina parot en una conferencia que está grabada grande marlaska decías que te sentiste mal cuando excarcelaste a todos los etarras por la aplicación de la derogación de la doctrina parot la doctrina parot que acumulaba penas de tal forma que no diera igual matar a 5 que a 25 pero con la derogación de la doctrina parot pues salieron todos los etarras con las prisas de la audiencia nacional que presidías tú fernando grande marlaska decías que te sentías mal que esos días fueron días tensos podías haber esperado a que dictaminara algo el tribunal supremo pero no decidiste excarcelar en un tribunal que tú presidías la audiencia nacional sacasteis a todos los etarras cumpliendo órdenes que no eran de obligado cumplimiento sino simplemente unas referencias que nos llegaban desde europa se podía haber estudiado caso por caso y así no pisar la dignidad de las víctimas del terrorismo pero decidisteis sacarlos a todo y esto tú cuentas en aquella conferencia que te produjo malas sensaciones que no dormías bien que con el paso del tiempo te encontraste mejor yo no sé qué le dirías a los padres a las madres a las hermanas y a los hermanos de todas las víctimas que han sido violadas por esos violadores que excarcelasteis porque no sólo excarcelasteis a etarras sino a narcotraficantes y a violadores múltiples y enfermos que tenían que pasar el resto de sus días en las cárceles pero no salieron todos porque tú presidías ese tribunal de la audiencia nacional y decidiste que salieran así nos lo decía en 2013 esperanza aguirre y yo la verdad que soy una admiradora del juez grande marlaska estoy sorprendida por esas prisas inmensas que se dieron en la audiencia nacional que debieron parar todos los juicios que tenían programados para reunirse en pleno y excarcelar a todos estos asesinos que le dirías hoy a esas víctimas a las que has traicionado su inocencia fernando esa traición a las víctimas del terrorismo que vieron salir a sus asesinos a troitinho a cubati las víctimas del terrorismo decían que esto era una indignidad que había cometido el gobierno de rajoy los casos sin resolver de eta que son casi la mitad de asesinatos llevamos desde el año 79 intentando resolverlos es decir 34 años y sin embargo la audiencia nacional en 24 horas pone de patitas a la calle a una terrorista sin ordenamiento jurídico que lo avale porque les da la gana mientras tanto el señor rajoy se lava las manos y dice yo no tengo culpa la culpa es de los tribunales como dice él no señor rajoy esto no funciona así usted sí que podía haber hecho cosas usted no mire a otro lado usted dígale a la abogacía del estado que depende de usted que pide una aclaración de la sentencia pide a estrasburgo al comité de ministros una aclaración de la sentencia de cómo ejecutar una sentencia cuando se sabe fehacientemente que las sentencias de estrasburgo son para modificar leyes en los países no para hacer acciones directas como la que ordenó el tribunal de estrasburgo todos los violadores que salieron tras la derogación de la doctrina parot volvieron a violar todos que le dirías a los padres de esas niñas que han violado a esas víctimas de violación que les diría a fernando grande marlaska te sientes bien con tu conciencia pues hay quien dicen que eres un traidor y también lo dicen los funcionarios de prisiones en sede parlamentaria se comprometió a que iba a abordar iba a abordar nuestras reivindicaciones legítimas me río yo de ti marlaska marlaska división marlaska división marlaska división marlaska división marlaska división los que tienen que vigilar a los asesinos dentro de las prisiones que no tienen la autoridad ni la potestas y sobre todo no tienen tu palabra no te has reunido con ellos les has traicionado y piden tu dimisión pero es que también los sindicatos de policías también te llaman traidor por esa ley de torturas que el ministerio mira para otro lado y que se va a aplicar en el país vasco vamos a llamar las cosas por su nombre que aquí las víctimas los fallecidos las familias rotas han sido provocadas por aquellos que a los que hoy se quiere beneficiar vamos a volver a exigirle que por el mismo trabajo tiene que haber un mismo salario y que además de esto vamos a seguir defendiendo todos los intereses de nuestros compañeros sea donde sea y sea delante de quien sea finalmente no sé si te sentarás de nuevo en la judicatura igual te sientas en el banquillo tus compañeros los que han luchado contigo contra el terrorismo dicen que has traicionado tu carrera jurídica y que no vas a poder volver a sentarte en los banquillos yo que le conozco de cuando era juez yo que he celebrado juicios contra eta contra el terrorismo siendo el juez que yo le tenía lo digo sinceramente en un pedestal es desde luego un desengaño absoluto simplemente por el coche oficial por pisar moqueta por tener asesores se ha vendido un día yo desde la tribuna le dije don fernando un día nos tendremos que volver usted y yo yo a la abogacía del estado y usted de la judicatura usted habrá perdido su nombre yo tendré el mío intacto el que es que despertarte cada mañana y sabiendo a quién es traición efectivamente efectivamente ni la sombra de la toma le queda más rasca no puede volver a la carrera jurídica no puede volver a la carrera jurídica este yo creo que lo que tiene pensado es que no va a volver nunca se va a ir a lo mejor a un consejo de administración se va a ir a un despacho porque cuando vuelva la audiencia nacional no le habla ni uno solo de sus compañeros aparentemente decidiste correr por las víctimas del terrorismo te gastaste 15 mil euros en una máquina estática que hemos pagado todos y es muy sintomática la imagen de verte correr y no moverte esto es lo que eres fernando grande en marlasca porque cuando te necesitaban los policías cuando se te necesitaba en barcelona porque barcelona ardía válgame dios tú estabas tomándote cubatis los socialistas hacen bromas y dolores delgado te llama marlascón yo no voy a caer en eso pero no tienes ni principios ni valores no te defiendes ni ahí todo por pisar moqueta marlasca dimisión exótica y y y y y Gracias por ver el video.